¡Hey! ¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera El día de hoy, martes 28 de febrero del 2023 Ya se acabó el segundo mes del año ¿Qué han hecho? Pues nada, este año ya no se hizo nada Aún nos salió 2024 No, no es cierto, no es cierto, sale cel de este año Así que todavía hay ganas de vivirlo ¡Hey! El fin de semana, espero se lo hayan pasado bien El sábado tuvimos lo mejor y lo peor The Theathering Final, Barline Este juego musical de Square Enix Para que vayan a checarlo También hicimos stream de Final Fantasy XIV Avanzamos en algunas menciones sillas Hoy, si todo sale bien y no se retrasa Hay stream de Mega Man Vamos a terminar Mega Man 3 Y ayer hubo Nintendo Direct Que me levanté temprano para ver esa madre Pero, a ver Ahí van los anuncios Todo lo que anunciaron en el Nintendo Direct Dije Pokémon Presents por el Pokémon Day Listo 27 años de Pokémon ¿Qué pasó en el Pokémon Day que anunciaron? Primero que todo Vamos a ponerlo en orden aquí Me encanta que el canal oficial de Pokémon Omitió completamente todo lo de Pokémon Unite Y lo de Pokémon TSG Supongo yo porque hay canales específicos para eso ¿Verdad? O sea, un canal de Pokémon Unite Y un canal de Pokémon TSG ¿Verdad? Ok, listo Está la aplicación de Pokémon Sleep Después de 4 años Por fin volvemos a saber de Pokémon Sleep Este... ¿Cómo se dice? ¿Aplicación? Que te rastrea el sueño Y que te va a permitir interactuar de cierta forma Con los Pokémon De la aplicación ¿Cómo vas a capturar más Pokémon? Tiene conectividad con Pokémon GO Así que me imagino que algo por ahí va a haber de intercambio Lo que esta onda hace es pedir qué tan bien dormiste Tu alarma, despertarte y demás También va a venir incluido con un Pokémon GO Plus Que es un hardware Es esta Pokébola acá gigante Que es como el Pokémon GO Plus Que era la madrecita La pulserita que te ponías aquí en el brazo Y te permitía atrapar Pokémons Y las Poképaradas activarlas Bueno, esta madre es mucho más grande No te la puedes poner en el cuerpo Bueno, habrá gente que sí O sea, te cabe en la palma de la mano Pero además es de ser lo mismo que Pokémon GO Plus Ahora es Plus Otro más Porque va a poder interactuar con Pokémon Sleep Vas a tener ahí un Pokémon Que creo que era Pikachu únicamente No sé si lo vas a poder intercambiar el Pokémon Pero bueno No creo porque tiene varios sonidos de Pikachu O sea, te tararea una melodía Te despiertas suavecito Te dice que ya se va a dormir y la madre Con la vocecita de Pikachu Eso va a tener Porque va a ser un aditamento extra Para Pokémon Sleep Se ve chido, se ve caro Sale este julio me parece Anunciaron dos nuevos Pokémon legendarios Para los Terra Rites De Pokémon Scarlet y Violet Uno basado en la versión antigua O sea, la prehistórica de Suicune Lo cual no hace sentido con el lore Pero ahí está Y mucha gente lo desgració Porque sí está bien gachito el diseño Y la otra es Permítanme porque no me sé el nombre Porque es de la quinta generación Este... Virision Virision que es la versión del futuro De este Pokémon hecho de metal De Violet No, cada uno exclusivo De... De... La... Versión No De Scarlet o Violet Luego anunciaron Dos DLCs De Pokémon Eh... Se llaman The Hidden Treasure Of Area Zero O sea El tesoro escondido Del área cero Que te va a permitir Primero Ir como unas montañas Hay un... Un misterio Y la madre Que vas a estar resolviendo Y vas a capturar Un nuevo Pokémon legendario Que se parece a Dewdice O como se llamaba Este Pokémon Si? Dewdice se llamaba Bueno Ustedes me correctirán Se parece un poco Pero en versión Muchísimo más fea Y... Eh... Después En la segunda parte De... Indigo Disc Vas a tener Eh... Un nuevo Pokémon De este... Parece de agua Esta madre Pero trae todos los emblemas En su caparazón Trae todos los emblemas De la... De... Los tipos de Pokémon Y esta segunda parte Va a estar enfocada En... En los combates Y vas a necesitar Terminar el juego Te va a decir De intercambio A otra nueva academia Y necesitas terminar el juego Para hacer todo este desmarcimiento Ese fue el anuncio fuerte O sea Eh... El... Todo este... Despapalle De las nuevas... Eh... DLCs Fue el anuncio fuerte De... De la presentación Hubo también Creo yo Una de las cosas más chidas Que hubo Fue la nueva alianza Que tienen con Netflix Para hacer la... La serie de animación Stop motion De Pokémon Por lo que entendí Van a ser historias De personas Que dicen Ah... Yo me acuerdo Cuando Pokémon Pasó esto y la madre Y lo van a tratar De recrear Con estos muñequitos No Esos se escuchan Bien chido El concepto Y aparte Eh... Lo de los TCG Van a vender La Classics Que es Dos decks O tres decks Supongo Donde viene basado En Charizard Bulbasaur Y Blastoise Del primer... Eh... De la primera colección De TCG De la primera generación Con un tablero Bien elegante Unos pines Bien elegantes Y unos... Unas bolitas Estas para que tiras Ahí como en una ruleta Me imagino que es La moneda De cara a cruz Pero bueno Es todo Ese es el chiste Eso fue todo Nos quedamos esperando Cuando anunciaron Lo de Pokémon Master Y X Parecía Parecía Porque usaban footage Del juego Eh... Que era el remake De Pokémon Black and White Pero no el morros Cuando hicieron esto De la parte de... De este... Del DLC Esto específicamente Se parece al Shrine De Celebi Entonces Pokémon Let's Go Eh... Yoto O Pokémon Legends Celebi No sé Algo Pero no Era el DLC De la... De la pinche Scarlet y Violet ¿No? Entonces Si nos quedamos Como que Mmm... O sea No estuvo tan mal Pero esto Era para un Pokémon Day O era cualquier Pokémon Presente Cualquier otro día ¿No? Y la neta Es que Hice una encuesta En Twitter Y la mayoría De la gente Fue... Bueno la encuesta Era Mediome Los anuncios De Pokémon Day ¿No? Y la mayoría De la gente Fue... ¿Cuáles anuncios? Más de la mitad Y la otra Que es casi la mitad Es... Si estuvieron Me Muy pocos Muy pocos Votos Fueron para No Estuvo buenísimo A muy poca gente Al 1% De los que votaron Le pareció Buenísimo El Nintendo Direct Perdón Perdón ¿Cuántas veces He dicho Nintendo Direct Por error? El Pokémon Present Del día de hoy Del Pokémon Day Estuvo Estuvo Muy cabrón El recibimiento Sin embargo Pues ya salió La versión 1.2 De Pokémon Scarlet y Violet Corrigieron algunos bugs Algunas cosas de batalla No No hay como que La octava maravilla De performance Y demás Simplemente Pues son Bugs Obvios Bugs de combate Habilitaban algunas Cosillas extras Como para que puedas ir a comprar el DLC Y esta madre Pero Pues es un Pokémon Present Bien Pero no era El día No era para un Pokémon Present Bien Era para un Pokémon Present Que Que nos estuviera Haciendo Desear Que ya saliera El nuevo juego Pero No hay nuevo juego Anunciado Ni modo Aguantarnos otro rato A que llegue El remake De este año Y bueno Tim Eso es lo que yo Les quería decir Ustedes pueden poner Los comentarios En la caja De comentarios Los que gusten Les gustó No les gustó Que si les gustó Estoy super emocionado Por Pokémon Sleep Ya quiero dormir Junto a mi macho Y lo que ustedes Deseen Pónganlo en los comentarios Por favor Nos vemos hoy en la noche Para jugar Megaman 3 Ahora si me despido Nos vemos el día de mañana Gracias a todos Por suscribirse Comentar Diviértanse Bye